y dale una buena tureja y el diablo vino y le quitó y después lo hirió como una sal y después que perdió que tristes de los hijos no lo perdió todo que tristes de perder la riqueza nosotros no tenemos la riqueza de verdad nosotros no tenemos la que peleemos los apóstoles le dieron a Cristo nosotros lo hemos dejado todo por servirte a ti que pues tendremos pero que te va a decir al señor que usted dejó que por él el señor fue el que dejó por usted el señor fue el que dejó por nosotros no dejaron a la señora triana pero cuando le tocó todo y aún cuando él cuando los ópticos por lo menos tengo la viejita aquí esta viejita me fiel y en el momento de prueba me hace una sopita y en el momento de prueba me va a dar un bañito de eso aquello me entiende y me va a sopar y llegó el momento tan difícil y a aquella mujer se le queda mirando y le dice y todavía tú retienes tu integridad todavía tú vas a seguir adorando a Dios tú no viste la pena que te ha dado ese diablo y Dios se lo permitió y Dios se lo permitió y Dios nos le ama chicos nos quito a los hijos nos quito la limpieza nos lo quito a todos y ahora mira como que tienen maldices al señor y muérete ¡Gracias!